El comentario de nuestro compañero que tiene hoy un bombazo y ha venido hoy amenazante Nuestro compañero Fernando Ramírez Amenazante nunca Con energía, con energía Fernando, Fernando, cualquier cosa déjame salir antes que explote la boca No, no, no Déjanos salir Yo soy un hombre de paz Siempre, toda mi vida Un acto muy pomposo JS ¿Cómo quedó eso allá? Y lleno ¿Y qué fue? Había mucha gente Había mucha gente Eso envidia Podemos pasar la imagen, después de mi comentario Eso envidia en la arena, ¿no? Sí, si es arena, mucho granito había Miren señores Yo quiero hoy hacer una reflexión De mi partido Al que yo pertenezco El partido de la liberación dominicana Soy miembro de su comité central Quiero hacer una reflexión por una cantidad de cosas que han estado sucediendo Voy a comenzar por Abel Martínez Una historia breve de su carrera política en el PLD Muy joven Entró al partido de la liberación dominicana Fue parte del equipo de comunicaciones En algún momento dirigía un programa de radio Y de televisión Siendo apenas un mozalbete Aspiró a la diputación Pero antes fue Ayudante fiscal en la capital Nombrado en un gobierno del PLD En el gobierno 96-2000 Que dirigió Leónel Fernández Y luego el propio Leónel Fernández Lo nombró Como fiscal titular de Santiago De ahí salió a participar ya en la competencia política A lo interno de su partido Ganando unas tres Postulaciones Para la diputación La última de ellas lo llevó A dirigir la Cámara de Diputados Por seis años Abel siempre compitió Para ganar una posición Dentro del partido de la liberación dominicana Compitió a lo interno Para ser candidato Y luego compitió Para ganar la diputación Tampoco fue una excepción Cuando Abel decidió Aspirar A la alcaldía de Santiago Saliendo de la presidencia De la Cámara de Diputados Fue aspirar A la alcaldía de Santiago Quiero centrarme en esta parte Porque es importante lo que voy a decir En ese momento Que Abel aspiró La primera vez A la alcaldía de Santiago El presidente de la república Era Danilo Medina Del partido de la liberación dominicana Que dicho sea de paso Danilo Medina No estaba No apoyó La precandidatura De Abel Martínez A la alcaldía de Santiago Tenía otro candidato Abel compitió A pesar de que El único que pudo El único que compitió Siendo miembro del comité político Fue Abel Martínez Y con una diferencia En las encuestas De más de 40 puntos Sobre su contendor En ese momento Lo pusieron a competir En unas primarias Cuando a los demás Por aquel pacto Que se hizo Del comité político Se quedaron Los candidatos Fueron Los que ocupaban La misma posición Se quedaron como candidatos Pero también En ese acuerdo Decía Si hay una encuesta Y usted tiene Más de 10 puntos de ventaja Sobre el segundo Usted se queda candidato Abel tenía Más de 40 puntos de ventaja Y aún así Lo pusieron a competir En unas primarias Reñidas por demás Con el gobierno En contra En ese momento Su gobierno De su partido Y el presidente De la república En contra Y ganó Y ganó La alcaldía luego Le pasó lo mismo Para el año 2019 Abel tuvo que competir En unas primarias Para ganar de nuevo La candidatura Como alcalde Y a pesar De todo lo que pasó Que yo no tengo Que recordarlo En el año 2020 Abel Martínez Volvió a ganar Y es bueno Que se sepa Que cuando Compitió a lo interno También tenía En contra Al presidente De la república Danilo Medina En ese momento ¿Por qué Hago énfasis En esto? Por una razón En el 2020 Abel apoyó A Leonel Fernández En el 2019 Apoyó a Leonel Fernández En la contienda Interna Del PLD Contra Gonzalo Castillo Que era El candidato De Danilo Medina Todo el mundo Sabe Lo que pasó Leonel Fernández Se fue del PLD ¿A dónde se fue Abel? A ninguna parte Se quedó En el PLD Porque es PLDista Y trabajó No se quedó Sentado Ni tampoco Fue quinta columna Ni traicionó A su partido Se quedó Trabajando Por su partido Tanto así Que lo nombraron Director operativo De la campaña De Gonzalo Castillo Hizo el trabajo A nivel nacional Se fajó A trabajar Con lealtad Por su partido ¿Está pasando Lo mismo En el PLD Con una serie De dirigentes En este momento? No El gobierno De Luis Abinadera Ha abierto El presupuesto Y la cartera Y la ha puesto A disposición De todo el que quiera No importa Si en algún momento Ese mismo Gobierno Ese mismo Luis Lo acusó De ser ladrón De ser corrupto No importa Usted pasa el PRM Al gobierno Y se lava Y no le pasa nada Y Vemos con agrado Como mucha gente Con todo ese agrado Acude Acude al llamado De la cartera Y a traicionar Si quieren nombres Puedo citarlos Revisen Si en la historia Política De República Dominicana Había sucedido Que el jefe De campaña En medio De una campaña Política Anuncia Su renuncia Me voy Porque no estoy De acuerdo Con lo que dice El candidato Usted no está Para estar de acuerdo Con nada Ni con nadie Con su partido Pero se va Porque quiere Provocar un daño Y hay otros Ahí adentro También Que lo están Haciendo A la sombra Y a la espera Del llamado O de aceptar Las preventas Que le está Ofreciendo El gobierno Y yo no tengo Pero que hizo Abel Cuando sale El PLD Del poder Vapuleado Golpeado Pisoteado Acusado ¿Qué hace Abel Martínez? Con ese partido Herido Y una cantidad De gente Dentro de ese partido Con miedo Salió Abel Martínez Y lanzó Una precandidatura Presidencial Cuando todo el mundo Decía Está loco La marca La marca Está herida Eso no hay Forma de recuperarse Y cuando muchos Otros Se escondieron Por temor Salió Abel Martínez Con la bandera Del PLD A defender Su PLD Y otra vez En una competencia Ganó Limpiamente Y mucha gente Decía No Danilo no lo quiere La que quiere Es a Margarita O no sé Toda esa tontería Que decía Abel ganó Con el 62% De los que votamos En ese momento Abel Ha sido Un soldado De lucha Del partido De la liberación Dominicana Y representa Hoy una garantía Para los miles De candidatos Del partido De la liberación Dominicana Y no ha dejado De trabajar Un solo día Abel está trabajando Por su partido Revisen Quienes Lo están acompañando Y quienes Lo están haciendo O quienes Están trabajando Contrario A los intereses De los candidatos Del PLD Revisenlo Es hora De hacerlo Es hora Es hora De salir A defender A su partido A su candidato A sus candidatos Y es hora De desenmascarar A los traidores Que son muchos Que son muchos Pero esos traidores No tienen detrás Tampoco La fuerza Como para dañar Al partido De la liberación Dominicana Para defenderse Muchos Muchos de ellos Para ellos Defenderse Para zafarse Todo el mundo Sabe de qué Hay traidores Eso no es mentira Yo leía un Twitter Que publicó Una persona Hoy Que también Se fue Pero que tiene Mucha razón En lo que plantea Es verdad Hay quintas Columnas Dentro del PLD Que ojalá Y con este comentario Me respondan Y me digan Que yo no tengo razón Que yo soy un deslenguado Y aclaro Este comentario Lo hago yo Fernando Ramírez Nada que ver Fernando de Jesús Ramírez Oviedo El hijo De Mikán Y Felicia En Bánica Yo estoy haciendo Mi comentario Yo O sea Para que no vengan A decirme Porque a mí Nadie nunca Me ha dicho Lo que yo tengo Que hacer o decir O no hacer O no decir Yo siempre he sido yo Y asumo La responsabilidad Sobre todo Lo que estoy diciendo Es hora de que El PLD Entienda Que tiene que salir A trabajar Que tiene que Garantizarle A sus candidatos Que van a ganar Que salgan a trabajar Con los candidatos De su partido Algunos no lo harán Porque tienen otra agenda Y como está abierto El presupuesto Y la cartera Del gobierno Mucha gente Está tendiendo La mano ahí también Entonces Eso también Fíjense El gobierno ¿Por qué el gobierno Está comprando A diestra y siniestra Y ofertando A todo el mundo? Porque los puntos Le dan No le dan Si le diera No estuviera comprando Y el gobierno Está recogiendo Cualquier cosa El PLD En cierto modo Se está purgando Se está limpiando El partido De la liberación Dominicana Que está sacrificando Parte de ese prestigio Que construyó En la sociedad Así mismo es Sacrificando por algo Precisamente Entonces Que sigan recogiendo Que todavía hay más Que siga El gobierno El gobierno Estaba con una Recolectora Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en Banica Había un camión De la basura Que le decían Una colepato Porque tenía la cola Así para arriba Como los patos El gobierno Está recogiendo Terminen de recoger Que creo Que aún queda más Adiós